...variedades de distintas mucamas, la señora que limpia, la cocinera, la secretaria, la ama de llaves de Mirta. Y voy haciendo... La segunda vez que me llamaron para el mismo rol, me enojé. Y después dije, no, no, después cobré y se me fue el enojo. Y después empecé a trabajar, bueno, hagamos distintos... Claro. Y son todas distintas. Y claro, porque también está, digamos, la mucama que, digo, es como la condescendiente, entonces trata de mediar para que la familia esté bien, la otra que es la chusma, la otra... Está maravilloso. Sí, sí, sí. Y te divertís haciéndolo, ya está. Y me dejan diseñar el vestuario, elegir el vestuario, me llaman, me preguntan, me dan bolilla con el maquillaje. Ah, bien, bueno. Sí, la paso bien. Hasta ahora la he pasado bien. Bueno, y que así sea, que no se corte. Sí, sí. Que no se corte. Yo pongo la mejor. Ay, qué linda. Pongo la mejor. Mirá, estamos viendo imágenes. Ah, no, no te puedo creer, mirá, ese maquillaje y ese vestuario. Porque Alicia se separó a los 60 años, el marido se acostó con la hermana. Ah, bueno. Y ella se mudó el 24 de diciembre, la mudadora le perdió todos los muebles, llega a la casa y no tiene agua ni luz. Y bueno, y empiezan a pasar cosas raras porque la casa está llena de conejos, está infectada por conejos. Y cucarachas gigantes y diversos. Una locura total. Lo que nos pasa todos los días, lo llama a los políticos para que los vote. Ah, no. No, no, es bravo, es bravo. Es una noche brava. Es una noche brava. Digo, no le falta nada, le pasó. Todas las desgracias posibles le pasaron a esta mujer. Le llama a la mamá y le dice que la hermana se va a separar. Y ella le dice, yo estoy acá sola con todo, la madre llora. Le llama el ex marido y llora. Y ella dice, pero yo tengo que llorar. No, es interesante. Tiene esta cosa mágica de Luis Carol y los conejos. Y es una Alicia que creció y le fue bien porque es cantautora. Hace las canciones de las novelas y está tratando de bajar de peso porque se separó y engordó. O sea, tiene una cosa costumbrista, una cosa... Eso te iba a decir. Lo que puede pasarle a cualquiera. Y al mismo tiempo, con esto mágico de qué es lo que sucede, si ella sueña. Y hasta ahora nos está yendo bien. ¡Qué bueno! Con el espectador, ¿no? Que el espectador se comunica mucho conmigo, me escribe al Facebook, me manda tweets, me pone en alternativa comentarios. Y hay una cosa interesante. Hay gente que... Nuestro fotógrafo volvió con la familia a ver la obra. ¡Ay, qué bueno! A vos la entraba, a vos la entraba. Maravilloso. No, pero además pasa una cosa en el teatro, que siempre yo la charlo con los actores, con las actrices. En el teatro es como una electricidad, ¿no? Lo que se produce entre el espectador y el actor que está en el escenario. Todos los días es distinto. Sí. Porque vos estás distinta, el público es distinto. Sí, sí. Y eso va mutando, digo, va cambiando. Entonces vos tampoco te aburrís. Claro, a veces hay un público silencioso. Pero que aplaude mucho al final. Y se ríen y le hacen shhh a los que se ríen porque dicen que quieren leer el texto. Y ahora lo solucioné, porque les doy un vasito de vino a la entrada. Claro. O alfajores. Y entran todos felices. Y yo digo, la, ja, 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 se ríen. Claro. Canta un tango, aplauden. Y dicen, salud, viva la patria. Y bueno, hay un buen clima. Está bueno. Entonces nadie reta a nadie. No, dice, reí, te vamos a reír. No, no, hay una cosa de este momento que vivimos tan especial, una necesidad también de tener un rinconcito, un momento, una hora, en que puedo pensar y reflexionar y decir, uh, qué cosa pasa con el matrimonio y el amor y los miedos. Y al mismo tiempo puedo reír de eso. Y salgo y, viste lo que hace la risa, ¿no? No, todos dicen que la risa es sanadora. Sí. Y debe ser real porque, viste, que te cambia la actitud, te cambia el gesto en la cara. Sí, ¿con quién te encontrás? Tal cual. Te encontrás con gente que tiene como unas ganas de estar bien y se ríe y sonríe. Entrás a un negocio y te dicen, hola. La buena onda, ¿no? Claro. La buena energía. Sí, algo pasa. Ahora, si vos tuvieses que elegir un espacio, ¿hay alguno en el que te sentís más cómoda? Digo, teatro, cine, televisión. O digo, o es circunstancial según como, digo, según lo que aparece está bien para vos. A mí me gusta mucho donde me pagan mucho dinero. Eso ya hace que me guste. Bueno, me decís, quédate acá parada, te doy 40 mil, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y digo, ¿qué te gusta? Estar acá parada. Y sacando esa parte mía tan pedestre, tan latinoamericana, el lugar más cómodo es el teatro. El teatro. Pero al mismo tiempo el teatro es el más malo porque es el que es una vivencia, me pasó una buena función o me pasó una que luché. Esto que vos decís, entraron todos felices, entraron todos a criticar, entraron y hasta que engancharon, pasaron 10 minutos, yo estoy difónica, tengo gripe o es todo feliz. Y el cine, la televisión es un poquito una beca. Claro. Porque se hace de nuevo, se arma un ambiente, no sale, te protege, dice, bueno, no te preocupes, ahora sale, todo es bienvenido, no tengo que hacer producción, no tengo que escribir, no tengo que dirigir, que es por ahí lo que hago en mis proyectos, me siento una reina. Claro, porque estás a disposición del director y, digamos, del autor. Pero además, digo, la tele te da una popularidad, porque es así, ¿no? Te ha conocido gente en la tele que por ahí no te había visto en el teatro. Entonces, digo, eso te da como un plus. Y también, digo, el trabajo lo haces, ya está, te vas a tu casa. Listo, ya fue. Vos después recibís en la calle tal vez algún personaje que pegó y la gente te quiere por ese personaje. El teatro es ahí. Claro. Es ahí lo que sucede en el momento, ¿no? Claro, sí. Todavía me dicen, me acuerdo cuando decía Malparía, me decían, pasaban los basureros y del camión me decían, entregá, Juanita, Mabel. Y después los taxistas me siguen diciendo, dale, me dicen, dale, por la rosa de... Hay cositas que quedaron como... Eso está bueno. La carterita, ¿viste? Que hay una carterita. ¿Qué hiciste con la carterita? Bueno, hay una complicidad que queda con la gente de la calle. Como mi personaje es como los personajes de la comedia del arte, del teatro en que los sirvientes eran los plebeyos, el pueblo era el que tenía la lógica, el sentido común, el humor, ¿no? Y todo el lío lo hacían los señores y los que estaban equivocados. Yo creo que hay una complicidad con el pueblo, con la gente de la calle de... Ella es actriz, pero está más cerca mío, no es que es la reina de Egipto. Ahora, ¿cómo surge este personaje? Digo, ¿te basaste en alguien real o es todo ficción? No, Alicia me gusta. Me gusta Alicia en el País de la Maravilla. Me gusta el personaje de Luis Carol. Me gusta eso, que él mezcla cosas concretas y Alicia tan racional y todo lo extraordinario que le sucede. Y ella quiere mantenerlo racional. Y también creo que estoy rodeada de gente, de hombres y mujeres, ¿no? Que no hago un humor para mujeres separadas, divorciadas, menopáusicas. Tiene que ver con lo que nos pasa, con esos matrimonios de 30 años. Y me parece que todo lo que voy recibiendo, y yo estoy hablando con vos, hay un auto afuera que toda la noche suena la alarma, y el tipo me martilla y me cortan el agua, no sé por qué. Y de repente hay una invasión de cucarachas. Creo que todas esas cosas horribles que nos pasan, yo tengo que licuarlas y tengo que transformarlas. Nos tenemos que poder reír de la vez que nos quedamos sin nafta en la noche, en la ruta. Ahí no nos reímos, pero después, bueno, nos tenemos que poder reír. Creo que tiene que ver eso, ¿no? Que Alicia lucha contra todo y vence, ¿no? No, y está bueno porque es lo que vos decís, cada espectador se puede sentir identificado con algún momento de lo que le pasa a esta mujer, ya sea hombre o sea mujer el espectador. Y solamente estás los sábados en el teatro... Sí, yo soy del teatro independiente, esto que vos decías, lo autogestivo, y le ponemos y sacamos la plata de la piedra. Verdad que tenemos ahora una ayuda de Artei, que son los teatros comerciales, se juntaron Rottenberg y Blutrach, y una cantidad de productores y de gente que tiene salas, y le da un dinero al teatro independiente. Él se elige en dos obras, y hay una cosa de pelearla en espacios reducidos, de 70, 50, 100 localidades. Y nos fuimos al teatro Empire, que es un teatro de 1934, que, bueno, han estado las glorias. ¿Dónde queda? En Hipólito, al lado de la oficina de Kicillof, y en diagonal al Congreso. Ah, ahí nomás. Está Hipólito Yrigoyen, entre Combate de los Pozos y Pichincha. Sí, yo sé dónde. A una cuadra de Entre Ríos y... Sí. A la vuelta del Congreso. Exacto. Enfrente al Congreso. Vos vas, ves la obra, te llevas una cacerola, salís, caceroleás un cachito, y te vas a cenar. Y haces un combo, es una salida. A mí me queda media cuadra, así que voy a ir a verte. Claro. Voy a ir a verlo. La sala es muy... tiene 300 localidades, y fue una apuesta para nosotros. Pero estamos recibiendo una buena vuelta, y la apuesta se ve desplegada. Se ve como queremos verla. Ahora, decime una cosa. ¿Por qué la gente... Mientras yo voy a buscar tus regalitos, ¿por qué la gente tiene que ir a ver este espectáculo? A ver, decíselo. Porque te tenés que reír, te tenés que encontrar con cosas pesadillescas que se transforman en una farsa y que puedas superarlo. Porque nada es tan grave como parece. Esto que dicen que la comedia es drama más tiempo. Bueno, distanciarse y decir, calma, calma, porque el avión no se cayó. Solo hay turbulencia. Es para reírse, para cantar y para pensar y seguir charlando cuando uno se va a cenar. Por eso, Casa Mata. Sábado, 21 horas, Teatro Empires. ¡Ay! Le salió como la locutora. ¿Viste? Mira, la gente de Monique te da una cremita para el cuerpo que es maravillosa. ¡Ay, para mi cuerpo! Y Martín Cabrales, café. ¡Ay, me encanta este café! Ahí me salió la locutora. ¡Gracias, Cabrales! ¡Ahí está Cabrales! Mónica, te agradezco de verdad muchísimo. Cuando quieras volver, yo te voy a avisar si hay alguna sesión así media larga como la de hoy. Ahí está, Casa Mata. Por favor, todos los sábados a las 9 de la noche. Muchas gracias. ¡Es un encanto! No, gracias por la paciencia y vos, muy talentosa. Gracias, muchachos, que me sacaron flaquita y joven. ¡Ay, es una divina! Ahora, quédate, si querés, lo compartís conmigo, porque Nazarena estuvo con Real. Lloró, 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 lloró. ¡Ay, ¿por qué no llores yo acá? Rompió el silencio. Y bueno, porque estaba mal por lo que le pasó a su hija. Vamos a ver, vamos a compartir este compactito, donde la vamos a ver a Nazarena hablando con Jorge Real. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Pero cómo mierda no me di cuenta? No es normal. Yo lo veía gracioso.